¿Cuándo quieras? Soy Valentín Rautemann, compito en la clase olímpica juvenil de windsurfing, se llama Big Techno 293, este año puede participar el sudamericano y en el mundial, quedando su campo en sudamericano, y por adelante nos quedan las últimas fechas del ranking argentino, que va a ser en San Juan, y depende de los resultados puedo crear campeón argentino, y también estoy compitiendo en un ranking cordobés, que se disputa acá en el lado de San Roque, y muy agradecido ya por la ayuda de familiares y de la municipalidad, y bueno, a darle para adelante y ver el año que viene si podemos participar también de los rankings y sudamericanos y eventos importantes de la clase. Martín, ¿qué tan importante es el apoyo de la MUNI hoy por hoy? Muy importante, ya que no tengo ni sponsor, nada, y bueno, y todo por ahora y firme mucho. Se cuenta con un lugar también en Carlos Paz, que es el Lago San Roque, y encima venís de una familia también que está muy ligada a lo que es el deporte náutico. ¿Es una ventaja eso para vos? Sí, porque te da ciertas herramientas y, bueno, información, y hace que los pasos sigan más rápido. Aprender es más fácil, y aparte de tener lagos tan cerca de tu casa y eso, te brinda ciertas prestaciones para poder entrenar. Y el consejo también es familiar, que siempre estás seguramente, ¿no? De tu papá en este caso. Sí, siempre, bueno, me entrena y me aconseja y me corrige ciertas cosas técnicas que se pueden dar. ¿Cuál es el sueño para vos en lo personal? ¿Un Juego Olímpico? Si se puede ir a un Juego Olímpico sería muy bueno.